Ella no duerme Ella no duerme No sale, no come, no ríe, no dice nada Se pasan los días y no oye llorando sentado en la cama Preguntándose cuándo va a volver Porque el amor se fue Hoy mi destino no se alejará Porque mi corazón siempre estará soledad Porque el amor se fue Es tan difícil no tener que soportar Tanto dolor por tanta soledad Que me hace tanto mal Esto que siento yo es más allá de un gran amor Pero todo se derrumbó y ya no hay más de tu dolor Hoy te pido perdón Estoy muriendo porque se va el amor Ella no duerme Ella no duerme Pensaba en lo que me lo ríe, no dice nada Se pasan los días y no oye llorando sentado en la cama Preguntándose cuándo va a volver Porque el amor se fue Hoy mi destino no se alejará Se fue Porque mi corazón siempre estará soledad Porque el amor se fue Hoy te pido escuchar tus cosas Que tanto deseo te olvide de tu calor Mi destino nos trae sonó y hoy en el mar se va sin tu perdón Porque mi destino nos trae sonó y hoy en el mar se va sin tu perdón Si me distraen de mi ángelo Que me despellezare yo Porque el amor se fue Se fue Se fue Se fue Si ella no duerme No sale, no come, no ríe, no dice nada Se pasan los días y no te llorando sentado en la cama Preguntándose cuándo va a volver Que el amor se fue El amor se fue Se fue El amor se fue La baby right Ella va a pedir la voz Que el amor se fue Ella no vuelve Showtime Llegate Llegate Bailando, 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 bailando Bailando ella te hipnotiza El cuello te agarra y rompe tu camisa Después que a todos se aprecian Y se creen que ganan Tengo una noticia Llegate De la noche te he empezado Pégate Te promesé conmigo Pégate De la noche te he empezado Pégate Ella me dice nada Yo que soy, ella no Pero yo sigue descubriendo Vamos pa' la parte de atrás Y no voy a amar nadie Te quiero callar, pegar, agachar, pegar, callar Y agártame como tú quieras Sedúceme como tú quieras Apriéntame como tú quieras Que quieras o no quieras Voy contra esta manera Y agártame como tú quieras Sedúceme como tú quieras Apriéntame como tú quieras Pero con la pillaera me dice Na na na, eso es na 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 Que baila na na Ey Y agártame como tú quieras Suelta Na 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 Eso es na 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 Que baila na na Ey No te quita la bolestuna Que no te quita la bolestuna Que no te quita la bolestuna Y tu guarda Otra alma Que lo bueno es sentarte Tu solo la mujer Pa' subirte a la puerta Y va este engano Pa' canga la caja No se va a estar en el ganga Hoy juega que la tujo Que me saques de la banda Si tú no lo has cogido Si tú no me has cogido Yo te quiero ya la bolestuna Que no Yo te quiero ya la bolestuna Yo te quiero y la bolestuna Que no Yo te quiero ya la bolestuna Bailando ella ni yo pisa Tu cuello agarra Y rompe tu camisa Después que está todo se empieza Dice que te ganan, tengo una noticia Ella no suelta, na-na-na, dice na-na-na, que va y na-na-na Ella no suelta, na-na-na, dice na-na-na, que va y na-na-na Llegaré, que la noche está empezando, pegaré, te confesé conmigo Llegaré, que la noche está empezando, pegaré Llegaré Llegaré La máxima potencia de mí, es Andy DJ Hace tiempo que estaba por decirte, lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco, dejando te pongo de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte, lo que me tiene loco Que uno me daña toda la chica, lo que me devoras poco Esa paga que me mía, cuando me pegan, ni como me penean, mami como regulean Permiso tu papá mía para ti, te invito a salir, porque te quiero decir Llegaré, que la noche está el muero, yo me pongo de tu pelo yo me pongo de tu pelo yo me pongo de tu pelo yo me pongo un limpio en suelo Elshe妹 historia El rey Las masqueros Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Y cuando de tu pelo yo me agarro Un bloque corte Y me vuelves loca, soy fuerte Que seguro te hace deporte Tú bailas a la cocina con el fronte Que vete como caruña debajo de tu córner Ahora le damos con ella el sueño Paso en la diseño Pégale el bóforo al leño Desciéndate pa' ser tu dueño Sinceramente Nadie me va que tú Yo solo dije Tampocadú Nadie me va que tú A poca luz Tú sabes Perreo a poca luz Tú sabes Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte loco Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que quería decirte Lo que me vuelve loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que quería decirte loco Lo que me vuelves loco Lo que me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Con mucho humilé para todas ustedes Hemos sido honestamente maestra Victoria el Nancy Wisin Yandel el dúo de la historia El rey Don Omar Dedicado para todas ustedes Señoritas latinas En un punto para la historia Que han seguido este género Que hasta el sol de hoy sigue cambiando el mundo Ajá Wisin Yandel Don Omar Llegaron los pilares Sobre amor y sobreviviente con Yandel El rey Don Omar Otra cosa Que el pueblo pidió Sencillo Cuando la calidad va por encima del resto de todos ustedes Las matemáticas se convierten en simples El rey Va el volumen pa' que no lloren W con Yandel El dúo dinámico El drink drink Viste Viste Te pusiste triste Y yo que voy pa'l Dale otra vez Dale otra vez Dale otra vez Y yo me voy pa'l Paré Llego la noche y yo me voy pa'l Paré Con los malientes yo me voy pa'l Paré Buscando gata yo me voy pa'l Paré No me importa lo que diga porque voy pa'l Paré Llego la noche y yo me voy pa'l Paré Con los malientes yo me voy pa'l Paré Buscando gata yo me voy pa'l Paré No me importa lo que diga porque voy pa'l Paré Buscando esa gata que quiere estar conmigo Camino al día y tú con mi todillo Entendido Que ven que estamos caminando a Yulucido Y si se pone bien por donde lo digo Está jodido Yo quiero que esa vida que se mueva conmigo Que levante la cama y si me enseñe el ombligo Que me diga el oído Papi quiere estar contigo Y si la cojo a mi casa se lo hago hasta en el piso Papi quiere estar contigo en el momento más preciso A llegar a la abajo no voy a pedirte permiso Yo quiero que este censo termine con mi destino Pa' cuando yo termine me diga pa' te felicito Niki dale otra vez Y yo me voy pa'l paré Llego la noche y yo me voy pa'l paré Con los maleantes yo me voy pa'l paré Buscando gata yo me voy pa'l paré No me importa lo que diga porque voy pa'l paré Llego la noche y yo me voy pa'l paré Con los maleantes yo me voy pa'l paré Buscando gata yo me voy pa'l paré Y no me importa lo que digan cuando yo sigo cantando Gatas en la discoteca siempre están guayando Loca en el DJ y siempre la están montando En la confidación mi chillón me está cantando Y tú me estás escuchando cantando Gatas en la discoteca siempre están guayando Loca en el DJ y siempre la están montando En la confidación mi chillón me está cantando Y tú me estás escuchando cantando Y yo me voy pa'l pared Llegó la noche y yo me voy pa'l pared Por lo maliente yo me voy pa'l pared Buscando gatas yo me voy pa'l party No me importa lo que digan porque voy pa'l party Llegó la noche y yo me voy pa'l party Por los maleantes yo me voy pa'l party Buscando gatas yo me voy pa'l party No me importa lo que digan porque voy pa'l party Y yo me voy pa'l party Y yo me voy pa'l party nya Chica, no te hagas seco, te gusta a ti Sexo alcohol, nada más Cada vez que mi norma pendiente a mí Te puedo observar Repite con tu celeste el teléfono Otra para no veras Canta en la que oye manera de vivir Se te nota Se te nota Se te nota Se te nota Sin drama ¿Y qué tú quieres, mamá? Ponte a acariciar al nena pa' que vean, mamá No me sé cómo Meriden y polvo Ella, escucha el sonido de la batería Aprovecha que esto no se te atrolla Vamos a ver si cualifico de una sortilla No creo que salga que tú eres chica fina Sé que tú me habita los videos Y me ha escuchado en la radio Y no te hagas la loca Se te nota Se te nota Que se te tumba, ha visto los videos Y me ha escuchado en la radio Y no te hagas la loca Se te nota Chica, no te hagas seco, te gusta a ti Sexo alcohol, nada más Cada vez de mí no está pendiente a mí Te puedo observar Se te tumba, se te tumba, se te leo por ti Otra fuera no diera Canta el anqueo, mi manera de vivir Se te nota 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 No te hagas seco, no te hagas la loca Se te nota Se te nota Se te nota Se te nota No te hagas seco, mi amor de la radio Se te nota 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo nunca me quiero y atrasa, yo nunca me quiero y atrasa, yo nunca me quiero y atrasa, yo nunca me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero. Es que la gente no sigue mirando, el estilo que sigue brindando, acabando, chocando, rindando, gozando, bailando, sonido que mueve la gente en la pista. Si ponen el disco, la canción se acaba, lo tengo en la mente, no quiero que sigan los fósiles canantes que no se merecen respeto. Yo quiero que pueda seguir escuchando la pista que sigo moviendo, creciendo, yo tengo el estilo que sigue brindando. No me quiero y atrasa, yo nunca me quiero y atrasa, yo nunca me quiero, me quiero, me quiero. ¿Qué es ese señor? Me quiero, me quiero, me quiero. ¡Hey! Yo nunca me quiero y atrás. Yo nunca me quiero y atrás. Yo nunca me quiero y atrás. Yo nunca me quiero, me quiero, me quiero, me quiero. Es que la gente sigue mirando el estilo que sigue brindando. Acabando chocando, riendo, gozando, bailando, sonido que mueve la gente de la pista. Si pones al dedo a la calor se acaba lo tengo en la mente. No quiero que siga los fases a cada vez que no se merece respeto. Yo quiero que pueda seguir escuchando las fases que sigo moviendo, creciendo. Yo tengo el estilo que sigue brindando. Chiquitikita 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 Amiga yo me quiero, me quiero, me quiero... yo me quiero, me quiero. Oye la aquí, súbola allá. Borre con la música de gafle. Para que puedan bailar Oye la aquí, súbola ya 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 Los jorrones y los que sonan mortal Oye la aquí, oye la acá Oye la aquí, súbola ya Los jorrones y los que sonan mortal Oye la aquí, oye la acá Oye la aquí, súbola ya Cinturita Oye mami, el mar que tiene es miradita de su casa, porque la disco se me no vale nada, ella pa' el monte no se cargará Oye mami, el mar que tiene es miradita de su casa, porque la disco se me no vale nada, ella pa' el monte no se cargará Ay que estás soltera, levanta la mano mami si estás soltera, quieres escuchar un grito de estas solteras, ay cadera, cadera, cadera si estás soltera Mami vine Es mejor estar sola, que mala compañía 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 La señora en la disco tiene fuego, vamos bailando a mi periante hacia el suelo Sube el volumen, que eso ya se está prendiendo Movimiento de cintura es lo que quiero Yo te voy a enseñar, te voy a mostrar la gente no de la soltera ponen a bailar Yo te voy a enseñar, te voy a mostrar la gente no de la soltera Cadera, 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 cadera Que la cabeza cadera, 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 cadera Cintura, 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 cintura Quiero escuchar un grito de la soltera Oye, cadera, 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 si estás soltera Mami, dile El mejor está sola, que mala compañía 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 ¡Déjalo en su casa! Ese man no vale nada El narizjo hay pachanga De noche hasta madrugada Así es que déjalo en su casa Ese man no vale nada El narizjo hay pachanga De noche hasta madrugada Oye Mami, pero que tienes ni la déjalo en su casa Porque en la disco se me no vale nada, ella pa'l monte no se cargará Oye mami, el bar que te despira dejando en su casa Porque en la disco se me no vale nada, ella pa'l monte no se cargará Dice que estás soltera, levanta la mano mami, si estás soltera Quiero escuchar un grito de estas solteras Cadena, 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 si estás soltera Mami dile M.J. está sola, que mala compañía 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 No es un que no siente, no es un que no me, no es un que no me No es un que no me, no es un que no siente, no es un que no me, no es un que no me Dale más conmigo, en fin yo no soy tan malo como dicen No dejes que los escucharte lo dicen Ay, que me mando en España, se dicen Que el olor de mis amaranches dicen Vámonos de un nivel haciendo el no Entremos que voy a seguir vistiendo el no Pídele siquiera que esto no puede ser más perfecto Ahora vas a ver si soy un reflejo, el gesto es que me crezco Cuando tengo una mami como tu intento Vamos a bechar el momento, el tiempo es mi conocimiento ¿Para qué? Vamos que no me, la razón que no siente Vamos que no me, vamos que no me Vamos que no me, la razón que no siente Vamos que no me, vamos que no me Mira más, yo no soy un santo, pero es que tuve muchas tantas cosas Viva, yo también tienes historia Dítenme la cara de paso Piche, dale a la duda Déjate de duda Deja que la calentura suba Todos los niveles, disfruta de lo que si uno no sabe no puede Dítenme la de fuerte, no dítenme la primera Ven chica que desespera Porque no veis corazón, que no crece más Esa es la mejor manera Si se mueve a la cara, si en las paredes hablarán ¿Qué sería de mí o no? ¿Qué sería de mí o no? Si se mueve a la cara, si en las paredes hablarán ¿Qué sería de mí o no? ¿Qué sería de mí o no? Me he vuelto mal Lo sé, no se siente lo que no se ve Se entera, después quién sabe Dale, me te mando de una vez Me he vuelto mal Lo sé, no se siente lo que no se ve Se entera, después quién sabe Dale, me te mando de una vez Vamos que no ve, corazón que no siente Vamos que no ve, vamos que no ve Vamos que no ve, corazón que no siente Vamos que no ve, vamos que no ve La Full Revis, la Full Revis En toda Argentina En toda Argentina Sonamos en el norte Sonamos en el norte Y estamos en el norte Escucha, escucha, escucha Para vos, para vos, para vos Mi papá, mi papá Mi santi DJ La mente maestra Oíte, doble un conchazón Estás tentando Hace rato que pido velando Tu cuerpo rozando Estás sentando Estás sentando Estás sentando Hace rato que pido velando ¿Quiénes son? Tu cuerpo rozando Estás sentando Estás sentando Estás sentando Estás sentando Estás sentando Llego en tigera de mi cama, rápido en una bola, relájate porque es comoda y nada y exaja Con este ritmo tienes que bailar a la mar, dale a mi depresión, coraje sube la cara Porque toma la maquilla y la chanceta, el contador que he prestado fue lleno de una nocera A mí me hagan tu doctor, nada de la receta, aprieta Mientras estás tentando, se va conmigo velando Mi cuerpo rozándome, estás asistándome Estás tentando, se va conmigo velando Mi cuerpo rozándome, estás asistándome Que violento, cuando te pierdas a mi cuerpo Lento, cuando suspiras en mi cuerpo Marriento, no te miento, te sediento, me siento La mente maestra DJ Guián DJ Guián 1, 2, 1 Frick it Frick it Frick it Frick it Frick it Frick it Brick it Vicky, 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 fringuito, na Ale, vicky, dona Por eso, vicky, 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 sign проп andoy Con su movilita triple debrayendo a la cansona Una bebé personal, link con la procuna Con cualquiera de zona, que tiene sazón en la matadora, es puta alimento, rápido o lento, mami tú no sabes que de ti es distinto, redivide lo que tú tienes en tu pensamiento. Ey yo, piqui, la pena de negra y que también no te pase la crisis, que si no te llamas esta noche y si se entreve con mi, que no te pendejas, ver con mi papá que regalamos. Let's go to morning. Piquitona, nunca te quitan, nunca te canta, siempre te encerrona, guarda lectura con tu figura, provocamos hormonas, y la masoca a las posiciones, se la sabe toda, piquitona. Por eso, piquitona, piquitona, a la piquitona. Por eso, piquitona, piquitona, a la piquitona. Por eso, piquitona, piquitona, piquitona. Piquitona, piquitona, piquitona. I'm touching myself, please somebody help me. You got me feeling for you. I'm going crazy, baby, please come save me. I'm your frikitona. Ella es el vida, soy tu la uno que en la vida. La pongo a toda rodilla. Esta es mi vida, mi vida donde eras aquí, vida. Es un talento, ven a la muda. Piquitona, piquitona, a la piquitona. Piquitona, piquitona, a la piquitona. Por eso, piquitona, piquitona, piquitona. Piquitona, piquitona, dale , piquitona. Friki Dona Friki Dona Te amo tanto, te amo tanto, amo, si por nada en este mundo me alejo yo de ti, baby. Me parece niña linda que yo te quiero abrazar, me parece niña hermosa que yo te quiero abrazar, recorre por un instante que no vuelve a soñar, mi amor de amorita se me hace suspirar, que eres la bella de mi ser, mi fantasía, que eres la luz que nos ilumina mi vida, que eres la de vidas donde en toda esta poesía existía, no podía cantar. Te amo tanto, te amo tanto, amo, si por nada en este mundo me alejo yo de ti, te amo tanto, te amo tanto, amo, si por nada en este mundo me alejo yo de ti, baby. Nadie como tú me hace soñar, iluminas mi vida, quiero que vuelvas a mí, y por nada en este mundo me alejo yo de ti, baby. Te amo tanto, te amo tanto, amo, si por nada en este mundo me alejo yo de ti, baby. Oh, 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 oh. Y ya no hay, ya no hay. No hay más que más que yo, no se quiere decir de estas canciones para ti. Yo, Romantic Selling the World, a yo, un predicador. Esta es la evolución. Para la niña masita En planita entera Cochín Para ti Bebe Provincialista Provincialista Suena para toda Argentina Nico Remis Japón, sabes que me estoy muriendo de dolor En el que tapas he perdido el control Pero eso no quiere decir que ya es tú la dueña de mí Yo quiero que hasta más que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora entera en tus labios llorarás por mí Recordarás la noche en que tú me besabas Y que tus manos mi cuerpo acariciaban, nena Esos momentos que juntos tú y yo pasamos Que me abrazabas y me deseaste amor Cuando tú y yo hacíamos bien el amor Una noche sincera y llena de pasión Tu cuerpo junto al mío dándonos calor Son los recuerdos que quedan de mí en tu corazón Cuando no haya nadie que te cante una canción Cuando en los dos brazos tú no sientas la pasión Con lo que yo te brindó Te quedará vacío tu corazón Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor En el que tapas he perdido el control Pero eso no quiere decir que ya es tú la dueña de mí Por favor, pero hasta más que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora entera en tus labios llorarás por mí Porque recordarás que yo que el hombre que me hizo mujer Me enseñé a acariciarme y a besarme como pensado, baby Pero no vuelvo por ti Porque me hiciste sufrir Y ahora serás tú la que llorarás por mí No más respeto de contigo haber estado Más me matigo por el tiempo malgastado Otras mujeres querían estar a mi lado Y mira ahora como tú me has pagado Ya no quiero tu amor con tu cabrón Estar contigo solo fue una ilusión Ya no quiero tu amor con tu cabrón Lo siento llena y ya te saques de mi corazón Ya no quiero tu amor con tu cabrón Estar contigo solo fue una ilusión Ya no quiero tu amor con tu cabrón Lo siento llena y ya te saques de mi corazón Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor, me deja tanto que he perdido el control, pero eso no quiere decir que yo estoy dueña de mi Amor, quiero que sepas que no vuelvo por mi, aunque se me haga difícil vivir, ahora esperas tú, la que llorarás Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor, me deja tanto que he perdido el control, pero eso no quiere decir que yo estoy dueña de mi Amor, quiero que sepas que no vuelvo por mi, aunque se me haga difícil vivir, ahora esperas tú, la que llorarás por mi Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor, me deja tanto que he perdido el control, pero eso no quiere decir que yo estoy todo slept Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor, me deja tanto que he perdido el control, porque he perdido el control, porque he perdido el control Música Música Pesanme, espere, que la besen por el pello Pesanme, espere, que el recinto que te voy a curar Pesanme, espere, que la besen por el pello Pesanme, espere, que el recinto va a la nada Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo El party vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo El party vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo El party vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo El party vamos a hacerlo O sea como los sumersónicos De Orián, el hombre mítico Un animal, este odio es lógico Música Bienvenido en el único To beso! Que John New наши se le han escuchado la canción Por mouvements, trabajando con mi bikini Llegares penca en el Negó Cuoco куп ç yes ... Marisa me quiere que la besen por el peino Marisa me quiere que la besen por Soldado Maísa mi quiere que la besen por el peino Marisa me quiere que la besen por la mano Seguirá a la llamada y está bailando los pies, está borracha en el calor, parece de psiquiatría. Me encanta la noche fría, odia la mano con y se toca con Isabel y después duerme todo el día. Ya lloramos todos los días, nuestro guillo a cualquier que me tiene en cuenta, se le pongo un día a día. En la disco, vente, que se no esté en la disco al hotel. Yo ni que le guste la regola y le llen de él. No me sale, no me quiere, que la besen por el frío. No me sale, no me quiere, que si me toquen, te voy a curar. No me sale, no me quiere, que la besen por el frío. No me sale, no me quiere, que si es que lo es natural. Vamos a c preferirlo, vamos a c demanderlo. El party, vamos a cenderlo. Vamos a cenderlo, vamos a cenderlo. El party, vamos a cenderlo. Vamos a cenderlo. Reggae,ción,ción applied. La máxima potencia del mix Es Andy DJ ¡Muy bien! La máxima potencia del mix La máxima potencia del mix El mix Es un ajuste de destino La máxima potencia del mix Es un ajuste de destino El mix El mix El mix Aprovechalo. Discrítalo, ya me pago en fuego. Haz el momento, señor, alivio en calor. La pago en fuego. Con un momento, señor, alivio en calor. Discrítalo, ya me pago en fuego. Dime, señorita, con un chaval de acento. Me deshaceré el cuero y mami no es frero. Aquí es la reina del baile, la doña del veneno. Aquí está el peñero y yo he un manque al terreiro. Bailadura como el cuero, te encanta como yo suelo. Mami yo acepto, me encanta tu concepto, tu cuerpo me quiere, todo es perfecto, no me rimas directo, en el proyecto, aunque me aburre ya el intercepto. Ya te enfrenté, no me digas que no, ya, no me digas que no, no me digas que no, si ya te agarre, no me digas que no, no me digas que no, no me digas que no. Yo estoy en tu sueño, aprovechalo, disfrútalo y hasta del fuego, pero si no me posé, yo te aprovechalo, disfrútalo y hasta del fuego, pero. Bueno, mamiga hay un refrán que dice, no es para mañana lo que puedes hacer hoy, tú me dices que hacemos, are you ready? Navegando en la nave Navegando en la nave Perdóname por lo que vengo a decir Hace tiempo no me acuerdo de ti No entiendo por qué ahora preguntas por mí Si fuiste tú el que me dejó partir Ahora hay otro en mi vida Me curó mi herida Me devolvió la alegría Que daba por perdida Ahora hay otro en mi vida Me curó mi herida Me devolvió la alegría Que daba por perdida Ten la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Ya está mi vida Ya me hizo olvidar Ten la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Ya hay otra perdida que me hizo olvidar ¡Wila! Sal por esa puerta y no vuelvas más Baby, dame mi vida y no te quiero ver más No insistas que nunca te voy a perdonar Lo pasado es pasado y ya no vuelvo más Ya tengo a otro que me hace pibra Ya tengo a otro que me hace soñar y suspirar Ahora soy feliz No te lo voy a ocultar Lo mejor es que te vayas Si me dejo aceptar Ahora hay otro en mi vida Que curó mi herida Me devolvió la alegría Que daba por perdida Ahora hay otro en mi vida Que curó mi herida Me devolvió la alegría Que daba por perdida Ten la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Ya hay otra perdida que me hizo olvidar La vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Ya hay otra perdida que me hizo olvidar Dame una vuelta, la nueve veces Porque mi amor, tú no eres tres Desde cuatro, que si me quieres Ahí es tu tiempo de mala suerte Dame una vuelta, la nueve veces Porque mi amor, tú no eres tres Desde cuatro, que si me quieres Ahí es tu tiempo de mala suerte Me fila y tu engaño Ya yo lo olvidé Ahora hay otro en mi vida Que me hizo olvidar Que la cura no son pa' Pero como la preguntaba Engañando, lastimando Esa era tu jugada Pero bueno, es el tiempo Y es el tiempo Que ya pasan, ya murieron Así es el destino Sé que vas a pasar Lo que yo pasé Te arrepentirás Ahora hay otro en mi vida La huércula, mi herida Me devolvió la alegría Que la va por perdida Ahora hay otro en mi vida Que la huércula, mi herida Me devolvió la alegría Que la va por perdida Ajadle, 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 ajadle Música 3, 2 Digo tu regreso No te vas, no te vas No te vas, no te vas No te vas, no te vas Si te quites que te vaya bien Ya no vuelvas Que te quites que te vaya bien Pa' que te duela Si te quites que te vaya bien Ya no vuelvas Que te quites que te vas Pa' que te duela No vale la pena Merece que te den candela El que la hace la paga morena Merece que te den candela Tu no vale la pena Merece que te den candela El que la hace la pala morena Me dice que le le echa a ver Dice, le le, 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 candela Dice el rato que te mal que por mi no viva Yo fui con él solo por su cantera Y ahora él te sabe como una cualquiera Yo, candela, él la tira en una hoguera Dice que anda por esto y yo te doy sus penas Para mí siempre queda una cancionera Yo, hey, voy, le, 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 le Y te puse que te vaya bien Ya no vuelvas Yo te amo ya que vales por ti Pa' que te mueras Y te puse que te vaya bien Ya no vuelvas Yo te amo ya que vales por ti Pa' que te mueras No vale la pena Merece que te den candela El que la hace la pala morena Merece que te den candela No vale la pena Merece que te den candela Que te lavas, que la paga morena Parece que te deja ver Ahora tú te sientes sola Dicen que como lloras Mami ya llegó tu hora Porque no tienes mi amor Ahora tú te sientes sola Porque nadie te enamora Extrañas a la idiota Y tú ya no tienes mi amor DJ Murián La full remix Baila como solos, baila como solos No sabía que se debe enfrentar Oye, oye Ser un buen cantante Que jamás voy a dormir Dime a mí El señor de la noche Soy mitad dupla, mitad animal El señor de la noche Mejor escapo te va a matar El señor de la noche Yo tu corazón no debería asustar A mí, a mí Que te haré subir al cielo Bajar y besar el mismo infierno Yo que seré tu color eterno Yo tan caliente, yo tan infierno Yo que fuiste presa, capaz y toras Yo te libero, vivo y impulsora Hay algo en ti de mí que te azora Que tus sueños controla Y te descontrola El señor de la noche Soy mitad dupla, mitad animal El señor de la noche Mejor escapo te va a matar El señor de la noche Con tu corazón no debería asustar A mí, a mí Soy yo, bala conmigo en un juegazo Y tiene el corazón nuestro pedazo Con tu sentencia le pido un abrazo Y el veneno de mis besos fue su plazo Hoy camino a morir una herida En que se cayeron sin salida Y rumbo toda perdida Deseando perder la vida El señor de la noche Soy mitad dupla, mitad animal El señor de la noche Mejor escapo te va a matar El señor de la noche Con tu corazón no debería asustar A mí, a mí Baila con mis ojos Baila con mis ojos No sabía que se debió reivindar A mí, a mí Ser un joven tan brutal Que jamás me voy a mirar A mí El señor de la noche 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 El Señor de la Noche